¡Hola a todos chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí de nuevo en mi canal y con nuestro nuevo video de Call of Duty Advanced Warfare, el mapa de Ascent, dolor por equipos y chicos, hoy estamos empuñando un modelo de la AK, que por cierto, la AK es uno de los modelos que menos he jugado en este Call of Duty, ya que no ha sido nunca un arma que me haya destacado, no es un arma que me diga, hostia, que guay, digo, ah, que diablo, ¿por qué no juego sin asesores? Le digo, ah, tengo este modelo que le doy un metro tres de manejo, no, me pica la nariz, yo no entiendo por qué me pica la nariz, siempre que comento, y, que diablo, me la pongo un ratito, voy a jugar con la AK, que me apetece mucho, además es un arma muy polivalente, me gusta muchísimo, a ver, yo creo que estoy entendiendo malas cosas, a ver, ah, que me pica la nariz, es un arma que me gusta mucho, sí, pero no es un arma que me destaque, porque yo tengo la Obsidian, tengo la Insanity, etc., y, hombre, no tengo, si a lo mejor tuviera la Raid, la usaría más, pero bueno, que diablo, no, que se le va a hacer, pues voy a coger la Finger Trap, mi madre que me pica la nariz, chaval, y a ver lo que nos sacamos, eh, a ver, a ver, a ver, aquí debajo supuestamente debería haber uno, que ya empezamos con antes, eh, eh, tú ven, ya no tengo balas, vale, eh, ahora sí que estoy asustado, chaval, a ver, a ver, a ver, espérate, vamos a mandar luego hoy, porque no sé dónde están, están arriba, están arriba, voy a coger esto por si acaso, pero probablemente no lo voy a necesitar, vale, eh, voy a, voy a entrar para allá, voy a entrar para allá, a ver qué arma tiene aquel, porque es que, joder, macho, tío, todo el mundo está con esta arma que no lo peta, tío, pero, es que, yo no entiendo por qué está regalando esa arma si ya la tengo, tío, es que, joder, macho, a ver, cuidado, a ver, sí, es verdad que a lo mejor mucha gente no la tiene y le hace ilusión tenerla, pero, joder, es una escopeta, tío, a ver, cuidado, 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 vale, 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 esto, esto me gusta más, esto me gusta más, una Volvo 27 Royalty, vamos a ver lo que, ay, que está vivo, vale, 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 mandamos esto, uy, que nos está saliendo una partida redonda, vale, eh, a lo mejor, eh, quería deciros que no sé cuándo veréis este vídeo, ya que estoy grabándolo muy tarde y es que ya, eh, os digo que no me da tiempo a editarlo, y a lo mejor lo estáis viendo el lunes, eh, no el domingo, lo siento mucho, ya que yo quería subirlo el domingo, me pica la nariz, por cierto, estoy a 10 puntos de Warby, no me he dado ni cuenta, tengo que tener cuidado, tengo que asegurarme la baja, y, me pica la nariz, chaval, y voy a intentar subir, me cago en la nariz, que no para de picarme, tío, en serio, os lo prometo, que yo no sé qué me está pasando, pero me pica la nariz, que joder, a ver, venga, ahora sí, eh, voy a cogerme esto, ya que si me va a pasar lo mismo de antes, pues, ahora ya tengo la reserva, no me la tengo que jugar tanto, y vamos a aprovechar este UV, ahora que los puedo ver a través de pared, vale, vale, ese no es, es este de fondo, vale, he muerto por aquí, mata de 3 balas, yo, 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 yo hubiera jurado que la AK mataba de 4, no de 3, bueno, de todas maneras, eh, me gusta mucho, además, yo cogí este modelo en concreto por la mira, porque es que, la AK del, pero que haces ahí, piltrafa, le voy a entrar por la espalda, que no creo que se lo espere, vale, eh, cogí esta arma por la mira, porque es que me encanta, a mí siempre me ha gustado mucho la AK-12 del Ghost, y esta es la maldita mira del Ghost, eh, no sé si será a ciencia cierta la misma, pero, uy, que me faltó una bala, tío, bueno, da igual, mandamos UV, me quedan 30 balas de 20, ya me empieza a picar otra vez a nariz, solo me pica cuando estoy en racha, tío, no sé si a ustedes os pasa, eh, si soy youtuber así, no sé si a ustedes os pasa, pero, joder, mándatela, a ver, cuidado, cuidado, a ver, vamos a subir, eh, uno por el centro, trabuco, eh, acabó sin marques, no sé a quién, cuidado, uff, chaval, vamos a entrar por aquí, por el centro, viene uno por aquí, si no me equivoco, viene otro por allí, matamos a este, cuidado, porque viene otro, no, está fuera, es que no sé si va a entrar, si no, espérate, 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 está mirando, está mirando para la puerta, está mirando para la puerta, ese, tío, está aquí, está aquí, está aquí, no sé dónde, míralo aquí, vale, vale, ahora sí que, mira, tío, me llega a matar, peso ligero, no sé si arriesgarme a cogerlo, ya que es una bubería de, bueno, da igual, por la medallita de ladrón, más que nada, a ver, vengámonos aquí, tenerme quedado y esperar que los enemigos vengan, y aprovecharme del paquete, cosa que si me sale mal, pues me quedaría sin la racha, muy probablemente, ya que me quedaba, vale, 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 mandamos el PM y cogemos ahora esto para asegurarnos, porque si me matan, estoy, vale, vale, warvern, no sé si en este mapa habría sido muy bueno tener el warvern, pero bueno, lo sacamos, eh, a ver, estoy a una de la racha de 10, si no me equivoco, por el warvern son 9 puntos, creo que va a ser mejor que deje de hablar, creo que yo va a ser mejor que deje de hablar, porque si sigo hablando, la voy a cagar, os lo juro, la verdad, yo no recordaba la AK, sinceramente, yo la última vez que usé la AK-12 en este juego, fue en Play 3, y os juro, os prometo, que yo juraría que esta arma no era ni media a lo que es ahora, no sé si habrán metido, le habrán metido algún, no sé, no sé dónde está, tío, no sé dónde está, vale, detrás mío no está, es un aliado el que está detrás mío, a lo mejor se confundió pensando que era enemigo, a ver, cuidado, este supuestamente es su respawn, así que vamos a intentar aprovecharnos, a ver, dónde están, vale, hay uno por ahí al fondo, así que, si me cogen, me cogieron, yo me lo voy a jugar y sí, sí, me cogieron, me cogieron, me cogieron, me cogieron, me cogieron, me cogieron, ahí no salía vivo, no sé cuánto voy, no quiero mirarlo, porque si lo miro yo sé lo que me va a pasar, que empiezo a recaer y no estoy ahora para recaer, vamos a coger por aquí, ya que no me la quiero jugar, a ver, viene uno por aquí, vale, perfecto, no, 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 matamos a este, dime qué, dime, ole, vale, 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 si me lo llevo está perfecto, a ver, vamos a entrar por aquí abajo, no, hay uno detrás, vale, Dios mío, yo creo que puedes estar notando que estoy nervioso, bastante nervioso, porque es que no sé cuánto voy y tengo miedo de empezar a morir un montón, a ver, cuidado, ¿dónde está, tío? Vamos a irnos por abajo, ya que yo no sé si está viniendo por aquí, no, no lo, vale, vale, lo cogemos por la falda, lo cogemos por la falda, sí, no, cogemos uno, cogemos, cogemos dos, perfecto, nos vino que te cagas venirnos por ahí, ¿qué pasa, amigo? El camuflaje activo, eh, bueno, el camuflaje no, la invisibilidad, que el camuflaje activo en Black Ops 3 y en Black Ops 3 es muchísimo mejor, a ver, cuidado, matamos a este, matamos a este, al final sí lo matamos, me quedan, nada, para dos o tres muertes más, porque yo soy un desaprovechador de las balas, gasto más balas en matar a uno que en matar a dos, cuidado, y creo que lo podéis notar, a ver, cuidado, a ver, ¿dónde están? Mato a ese, le mato a ese, tengo uno detrás, mandamos lo a V, y chicos, acabamos la partida, no sé cuánto habré quedado, Dios, yo flipo, tío, había un montón de cosas que quería deciros, pero se me ha olvidado completamente la idea de la semana que viene, 24-4 que hemos quedado, chicos, una partidaza enorme, me ha gustado un montón, eh, con rayas y todas incluido, la AK muy buena, la verdad, no la he recordado así, os lo prometo que no la he recordado así, yo la he recordado a muchísimos malas, y chicos, si os ha gustado, por favor, den like, comentad y compartid, se agradece, lo siento por no haber traído el vídeo el domingo, y nos vemos el siguiente vídeo, ¡adiós!